La información y esta actualización... Vamos a ver, vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar hablar con el ingeniero Salvador Nasralla, acaba de llegar aquí justamente. Vamos a hablar un poco con el ingeniero que nos habían indicado que estaba en reuniones, ingeniero Salvador Nasralla, la situación en cuanto a la transparencia, el manejo de las actas, qué respuestas han tenido el Tribunal Supremo o sigue todo igual. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral quiere solamente revisar 1015 actas, está en la misma posición de ayer, no quiere que se revisen además las urnas correspondientes a Lempira, Intibucá y La Paz. ¿Qué pasó en esos lugares? Y le pregunto a la gente que me está viendo, si en todo el país solamente votó el 50% de la carga electoral en promedio, ¿cómo es posible que en Lempira, en Intibucá y en La Paz, que son los lugares más maltratados de Honduras, donde hay más pobreza, haya votado el 75%? ¿Y por qué los datos de estos departamentos justamente ingresan elevando la cantidad del Partido Nacional en los momentos que se cae el sistema? Nosotros presentamos una gráfica, la analizamos con la Unión Europea, y ellos claramente se dan cuenta que hay ahí un robo. Entonces nosotros lo único que estamos pidiendo es revisar las urnas de Lempira, de Intibucá y La Paz. Pero el señor Matamoros dice que no. Y la otra cosa que Matamoros no quiere es que se revise ahora las 5200 actas que no entraron la noche del domingo. O sea, hay 12.900 actas que ingresaron a través de Internet desde las mesas al sistema de cómputo, y eso constituye el 70% de la votación. En ese 70% yo saqué una ventaja de 118 mil votos. ¿Cómo es posible que con el 30% restante el Presidente de la República no solamente recupera los 120 mil con los que iba perdiendo, sino que además pasa adelante por 40 mil votos? O sea, eso no se da en aritmética, ni en matemática, ni en ninguna ciencia exacta. Hay un robo. La gente observadora internacional no lo puede decir, porque ellos solamente son observadores. Pero lo que sí nos pueden decir, y es lo que le han manifestado a Juan Orlando, lo que le han manifestado al Tribunal Electoral, es que lo que nosotros pedimos en nuestra carta de 11 puntos ayer es para la transparencia. Y tanto la Unión Europea como la OEA como la Embajada Americana quieren transparencia. A ellos no les importa quién sea el Presidente. Lo que les importa es que haya transparencia. Y la transparencia se logra cotejando las 5200 actas que el Tribunal metió unilateralmente, desde el Infop, cotejándolas, las que ellos metieron al sistema con datos falsos, con la que tenemos nosotros y con la que tiene el Partido Liberal. Si entre esas tres hay dos que coinciden, esas dos son las verdaderas, que estoy seguro que son las del Partido Liberal y las nuestras. Ahora, ingeniero, estamos a pocos minutos de iniciar el toque de queda. Ya en Tegucigalpa dos personas fallecidas anoche producto de disparos de los militares, mientras desde el gobierno acusan a la alianza de oposición que son ustedes los que están fomentando la violencia y los saqueos. He hablado con la policía. La policía y he hablado con los militares buenos, porque Honduras tiene buenos militares. Honduras tiene muy buenos policías. Desgraciadamente en Honduras, y lo voy a decir con mucho dolor, la cúpula de las Fuerzas Armadas se vendió. Esa es la realidad que pasa en Honduras. En Honduras, la policía sabe que Nasralla ganó las elecciones. Los militares saben que Nasralla ganó las elecciones. Pero el dinero pagado en la cúpula de las Fuerzas Armadas hace que las Fuerzas Armadas no cumplan con su deber constitucional de actuar contra una persona tirana que se quiere quedar en el poder a la fuerza. Esa es la realidad. Hay que tener valor para decir lo que pasa en nuestro país. Las Fuerzas Armadas de Honduras están al servicio del presidente a cambio de dinero. Pero el grueso de las Fuerzas Armadas y el grueso de la policía está con la legalidad y con la justicia. Y esa justicia dice que el ganador de las elecciones por más de 200 mil votos se llama Salvador Nasralla. Si ellos ganaron, ¿cuál es el problema de comparar las actas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieren hacerlo? ¿Por la ley electoral? Por favor. La ley electoral en Honduras no sirve. El Tribunal Electoral nos robó el Partido Anticorrupción. El Tribunal Electoral fue electo en un momento en el que no había congreso. El 20 de enero, en horas de la madrugada del año 2014. Todo es ilegal, todos son traidores a la patria. El presidente está compitiendo en forma ilegal violando la Constitución. Así que, ¿cuál ley? Revisemos las actas y veamos quién ganó. Y si no quieren, vamos a elecciones de nuevo, como se hizo en San Luis, Comayagua, en las elecciones anteriores. Vamos de nuevo, sólo él contra Nasralla, pero con un tribunal internacional. Esa es la posición que tenemos nosotros. Con 10 días de toque de queda, ¿qué estaría buscando el gobierno? Es un golpe de Estado a la democracia. Es un golpe de Estado. En el año 2009 se dio un golpe de Estado contra Mel Zelaya. Él era el gobernante de turno. En este momento que se están haciendo las elecciones, sólo en Honduras puede llegar a pasar esto, de dar un golpe de Estado en las elecciones, para que el tirano se quede en el poder. Por favor, esto es una violación flagrante. Y lamento muchísimo que el gobierno nos esté infiltrando, porque las personas que están haciendo los daños a los comercios no son personas de la Alianza de Oposición. Esa es una táctica viejísima, que la están utilizando a través de un capitán, que fue uno que asesinó a un montón de gente, cuando era parte de lo que se llamaba el 316, o algo así, que mató a un montón de personas. Y ahora no les importa matar personas para echarnos la culpa a nosotros, cuando nosotros lo único que queremos es lo que quiere el pueblo. Y el pueblo lo que quiere es que se haga justicia. Miren, ¿saben qué? Me atrevería a decirles esto. Hagan otra elección. Y si quieren yo no participo, pero que tampoco participe Hernández. Que pongan los de la Alianza de Oposición a otro candidato. Y que ponga el Partido Nacional a otro candidato. Hagamos otra elección sin Narrala y sin Hernández. Y que gane el que quieran. Y con esto les quiero decir, no es un ego personal. Es simplemente que en Honduras no gobierne la persona más odiada de la tierra, ese que tiene el 80% de la gente en contra. ¿Las últimas consecuencias en eso? Pues yo sigo. Pero como te digo, vamos a una siguiente elección si quieren. Y con otros dos candidatos. Que Honduras tenga el presidente que el pueblo quiere. ya sea de la Alianza de Oposición o del Partido Gobernante. Muchísimas gracias el ingeniero Salvador Narrala, candidato presidencial. Ya ustedes han escuchado cuál es su posición en cuanto también a las medidas que ha tomado el gobierno de Juan Orlando Hernández. No sé si tienen alguna consulta en estudio, compañero. Gracias.